Señora, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16. Miren, yo lo dije ayer, hoy por ejemplo sale alguna información respecto al periodista Salvador Holguín que se queja de la censura de medios por lo de su condena de los 5 millones de pesos. Entonces él dice que la diputada y hermana del presidente Danilo Medina, Yomaira Medina Sánchez, utilizó su influencia para que la justicia dominicana le condene al pago de los 7 millones, que ustedes saben que se dijo anteriormente que le fue reducida a 5 millones de manera injusta. También deploró que la mayoría de los medios de comunicación solo publican las notas de prensa en defensa de la diputada y odian las que él envía para defenderse de la acusación en su contra por difamación e injuria. Dice el comunicador, indicó que le han censurado y no le han permitido expresarse ni defenderse de la persecución de la diputada, citando los medios y cita varios medios de comunicación. Así que, y dijo que en un medio en específico él solicitó una entrevista en medio del proceso judicial en su contra, pero este se la negó, refiriéndose a supuestamente acabada. Yo lo que tenía que decir, yo lo dije ayer. Los medios de comunicación le guste a quien no le guste escuchar, porque hay gente que tú le dices las cosas como son y en vez de agradecerte los se ofenden. Los medios de comunicación no son para usted desacreditar a nadie, ni para tratar la vida personal de ninguna persona. Ahora, usted utiliza un medio de comunicación y utiliza recursos personales de una persona, usted sabe que esa persona tiene familia y no se va a quedar callado. Entonces, esa es mi opinión personal. tratar asuntos personales de una persona, a mí me parece que no es un recurso. Para mí es muy bajo ese recurso, es muy bajo el recurso. Usted debe debatir con las personas desde el punto de vista profesional, si esa persona usted tiene la forma de comprobarle que ha cometido algún delito, usted va y hace un sometimiento a la acción de la justicia. Y punto. Y punto. Esa es mi humilde opinión. Lo dije ayer y lo estoy repitiendo hoy porque también sigue la información en los medios de comunicación. Así que ya lo saben. El quiebre histórico y el rumbo perdido del Partido de la Liberación Dominicana. Todo eso está en los diarios de circulación nacional, específicamente en la portada a nivel digital del periódico Listín Diario. El Tribunal Constitucional deja en estado de fallo cinco acciones contra el transfugismo. El que está en un partido y se va a aquel por conveniencia, después de aquel salta aquel, y después de aquel salta aquel. Aquí nosotros tenemos muchísima gente así. Dependiendo de lo que le convenga, se va moviendo aquí, aquí, allí, se va moviendo aquí, allí. Y lo bien que le va. Lo grande del caso es que los que hacen eso están parados. Lo bien que le va. Maravilloso eso. Ya el Tribunal Constitucional ha dejado en estado de fallo y declarado de urgencia cinco acciones directas de inconstitucionalidad en contra del numeral 4 del artículo 49 de la ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y el artículo 134 de la ley 15-19 sobre régimen electoral que prohíben el transfugismo de candidaturas. Así que ya ustedes lo saben. Eso nada más para llenar páginas de los periódicos. Aquí hay cosas que nada más para llenar páginas de periódicos. Pero en la práctica no funcionan porque es una práctica por muchísima gente que le ha dado muchos resultados. Miren, si todo el que está en el poder fuera verdad que fuera por la línea de la transparencia, él con la potestad de nombrar formara un gabinete con toda la gente que él considerara que va a hacer un excelente trabajo frente a cualquier entidad. ¿Cuál es la muestra que nosotros hemos tenido después que asesinaron a Trujillo? ¿Cuál es la muestra? Que la gente... ¡Salieron cinco decretos! Y cuando tú dices, ¿qué? ¿Que nombraron a fulano? No puede ser. Sí, ahí está, míralo ahí. Decreto número 112, que yo ¿cuánto? No, 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 2020. Nombrado. Porque así es que funciona. El que no esté claro en eso, está perdido. Perdido en el desierto. El que no sepa eso. ¿Y va a cambiar eso? No, jamás. Tú eres loco, no, eso no va a cambiar. Eso es mientras usted esté vivo. Después las generaciones que vienen ahí, caminando, zumbando, es peor todavía. Porque ya cogieron la seña. Ya la cogieron la seña. Por eso tú ves y enciendes un canal de televisión y te pone a mirar los debates. Y todos coinciden en el mismo punto. Es que hay un desorden en el transporte, que la educación vial, que tal cosa, que los mercados, que hay que arreglar en tal sitio. Pero entonces, tú le preguntas, ¿y cuántos años tú tienes en política? Bueno, yo tengo dedicándome a la política 15 años. Y tú dices, ofrézcome. Y en 15 años, tu partido al cual tú perteneces y que en un momento determinado estuvo en el poder, no lo implementó. Usted quiere decir que son dos discursos. Uno para llegar, uno para llegar y otro cuando ya tú estás sentado. El de para tú llegar, tú habla y habla y habla y habla y habla y cantaleta por aquí, cantaleta por allí y yo esto y yo soy el salvador y el chapulín me queda chiquito. Te sentaste, la prensa te pregunta, mire tal cosa. Tú le cruzas por el lado al micrófono y no dice ni esta boca es mía. Y tú dices, pero ¿y qué fue lo que le pasó? ¿Y cómo un ser humano puede cambiar de esa manera? Porque una cosa es con guitarra y otra cosa con violín. Y tú el que se siente ahí, llega con sus intereses. Con sus intereses. Y con gente que te ayuda a sentarte. Pero ese que se aproxima a ti para lograr que tú te sientes, no es de que cualquiera, de que si ha conseguido, de que ese dinero, de que sanamente, ni nada por el estilo. Entonces, después que tú te sentaste, ¿qué pasó? Es que tú tienes que seguir la regla mía, porque con los cuartos míos fue que tú llegaste. A quien te dio el dinero, tú le vas a decir, mire, yo lo siento, yo tengo que tomar una medida y la medida que yo voy a tomar, se le van a ir, usted tiene 10 empresas, se le van a ir 5. Porque la medida que yo voy a tomar, le va a afectar 5 de sus empresas. Se lo va a ir a decir, magistrado, no. Esas empresas suyas, están haciendo esto, esto, y esto, y esto, y no es, no es prudente. No es prudente. Se lo va a ir a decir, no. Vamos a quitarnos la careta. Vamos a quitarnos la careta. Sea sincero con la gente, no tenga dos discursos, tenga uno. Yo me siento ahí, voy a hacer lo que yo pueda, normal, porque eso es lo que se hace, lo que se puede. Ni afecto a aquel, ni a aquel, ni a aquel. ¿Por qué están fuñendo ahora con lo de medio ambiente y los permisos? ¿Por qué están fuñendo con eso y del parque Cotubanamá? ¿Por qué se habla de eso? Y que si se quería construir un hotel en un área protegida, y como si eso no se hubiese destapado, eso hubiese seguido normal. Ajá. Y usted cree que los pasos en cuanto a permitir cosas en el país, eso es gratis. Eso no es gratis. Eso no es gratis. Yo no le permito a nadie que juegue con la inteligencia mía. Nada de eso es gratis. Esa es la única manera que gente sale de un puesto y puede decir, yo soy rico, pero no haciendo las cosas de manera normal, no haciéndole al país esas malas jugadas. Yo permito que se construya ahí y tengo lo mío y salgo del puesto rico con dinero, porque yo siempre le he dicho que nadie se hace rico con el dinero de que normal, nadie es rico con un salario. Esos que hacen eso del parque y ese tipo de cosas y una decisión y si fuera legal, normal, todo, ¿no se hubiese echado para atrás todo? No, de echar eso para atrás, que eso no se puede. Hoy los que lo han hecho en el pasado, ¿dónde están? Es que para tú conseguir dinero desde una posición en el Estado, necesariamente haciendo tus actuaciones y lo que tú recibes de ese salario, tú no te vas a ser rico nunca. Todo el mundo cuando ocupara una posición en el Estado, saliera normal y se fuera para su casa y ¿qué tú fuiste? ah, yo fui ministro de tal cosa, yo era el encargado, yo era el jefe, pero tú no tienes nada, ah, imagínate, yo ahí me pagaban 250 mil pesos, pero tú sabes que el estatus que uno tiene, tú no te vas a ir a unos picapollos de la avenida independencia a comer, tú vas a ir a un restaurante que cuando tú pases la cuenta pues tú no vas a ir solo a comer, no hay una cosa más desagradable hay que comer solo, tú tienes que ir con alguien aunque sea para ir conversando en lo que viene el mozo, en lo que te traen la comida y tú vas hablando y esto, que la política, que mira, que fulano, mira, tú no viste que fulano se tránsfuga, se fue de aquí para allí, se fue de aquí para allá, los intereses y la cosa, tú sabes, tú te pones a hablar ahí de todo, te dan las 4 de la tarde, a mí me han dado las 5 casi en un restaurante hablando, normal, tú llegas a acompañar, si tú estás bien acompañado, peor todavía porque ya tú sabes que eso se extiende, entonces, es así que se mueve todo, a mí me choca cuando hay gente de que, ay, tú viste lo que pasó y yo le pregunto, y tú no lo habías visto mi amor, tú no habías visto eso, ya yo, yo, la capacidad de asombro, yo la perdí, hace muchísimo tiempo, porque decisiones importantes que se hacen a través de los puestos, mire, cuando usted ocupa un puesto, usted coge y en ese puesto que usted está aquí, yo estoy aquí, estoy nombrada, ministra de que se yo qué cosa, entonces, cada vez que me traen los papeles que yo hago así, pongo mi osoto y grullón ahí, para, y viene la secretaria, para, y le pone el sello de la entidad, y eso es autorizando algo, de lo que sea, vender china, o patelito, o quipe, esos son negocios que se hacen a través de la entidad que tú estás representando, si tú estás en tu casa y no eres nada, no, eso no tiene validez tu firma, por eso es que la gente se mata por tener un puesto, porque a través del puesto, si tú lo haces de manera legal, sale normal, si lo haces haciendo tu jugada y tu cosa, fulano, pero ese muchacho está, es rico, y qué pasó, ah, tú sabes que a él lo nombraron, a mí me da pena cuando yo oigo eso decir, pero tú sabes que fulano lo nombraron, y qué tiene que ver que te nombren, nadie es rico aunque te pongan 350 mil pesos, no hay manera, no da, porque si yo voy allí a comprar que me cuesta la comida 150 pesos, tú no vas a ir allí porque tu estatus no te permite ir allí, tienes que pedir la comida o irte a un restaurante de primera a comer y eso te cuesta un dinero, cuando tú vienes a meter mano ahí, cuánto es y esto y los gatos y las cosas, no hay dinero, no te puede ir para Boca Chica bañarte y te da ese bañarte en la playa, tienes que irte para un hotel cinco estrellas, entonces a mí cuando yo encuentro gente dirigiendo en un sitio y lo veo con una parafernalia y una cosa y una cosa, mañoso, tiene que estar haciendo muchísimas mañas con el puesto que tiene, muchísimas jugadas con el puesto que tiene, porque eso es así, nadie se hace rico con un salario y en la República Dominicana eso es, miren, percata minuta, normal, yo les voy a mostrar, ojalá nos dé el tiempo hoy, yo les voy a mostrar a ustedes un videíto dentro de un ratito, si nos da el tiempo, ustedes ven que no le coloco nada al main, yo lo voy a buscar para que los muchachos me lo pongan, me lo adelanten y me lo pongan en que exactamente a ver si se puede, a ver si se puede, para que ustedes vean algo que yo quiero que ustedes vean. Vámonos al corte, mis muchachitos. Gracias.